¿Qué tal familia? Muy buenos días. Estoy haciendo este pequeño tutorial para poder instalar el eSword y saberlo utilizar, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es abrir una ventana. Bueno, sigan estos pasos y verán cómo pueden instalar el eSword y sacarle mayor provecho a esta aplicación. Vamos a abrir una ventana de nuestro navegador de internet. Y aquí en nuestro navegador de internet vamos a escribir las palabras E, porque es en inglés E, eSword. No le den clic en ninguna otra opción, ahí nada más ponganle... Y van a salir varias opciones. No descarguen ninguna de estas, vayan directamente a la oficial, porque las otras pueden tener virus o algún software que no le conviene a nuestra computadora. Entonces, vamos a descargarlo en original. Ahorita lo vamos a descargar en inglés. El programa lo vamos a traducir a español, ¿ok? Pero es de la fuente original. Esto sí es importante para que su computadora no se dañe. Ok, entonces aquí, ya que entramos a la página oficial de eSword, del programa, lo vamos a descargar dándole clic en este botón azul. Nos lleva a la página de descargas y aquí, igual en este botón azul, de hecho no hay más otra cosa que descargar, más que aquí, y lo descargamos para instalarlo. Aquí en mi computadora me dice que en dónde lo quiero descargar, en la carta de descargas, a lo mejor en tu computadora no te dice, no te pregunta, nada más lo descarga, pero bueno, a mí sí me pregunta, lo voy a descargar, y la descarga empieza a aparecer aquí abajo. En la mayoría de los navegadores así es, así pasa. Si no ocurre esto, avísame para poder te ayudar, ¿ok? Y saber que en tu computadora, cómo procede. Ya que se descarga el programa, aquí aparece el link. Bueno, y simplemente le damos clic aquí en este botón, que ya se descarga el programa, para que lo empiece a instalar. Si nos pide permiso para instalar, le decimos, y ahí se va a empezar a instalar. Voy a minimizar la ventana del navegador, para que solo quede el instalador. Ok, aquí me va a decir, me va a hacer algunas preguntas, le voy a decir siguiente, acepto los términos que, bueno, aquí dice los términos que estamos aceptando, siguiente, dónde lo va a instalar, siguiente, next, y ya por fin el resumen de lo que va a pasar, y instalar. Ahora, vamos a ver si se instala, vale, vamos a ver si se instala, y vamos a ver si se instala de manera gratuita, ok, ya terminó, vamos a decirle finish, se abre una página, si quieren a alguien apoyar a los creadores del programa, bueno, aquí les puedes enviar dinero, a través de PayPal, Paypal, ahorita no lo vamos a hacer eso, y ya nos queda acá el icono con el programa, le damos doble clic, para ejecutarlo, para abrirlo, y, se va a abrir el programa, se va a abrir en inglés, no se espanten, ahorita lo vamos a usar, traducir, bueno, aquí en mi computadora se abrió directo en español, pero ahorita les digo, cómo cambiarlo a, si salió en inglés, cómo cambiarlo a español, nos trae ayudas de inicio, bueno, a mí esta no me gusta, entonces, ok, si tu interfase salió en inglés, lo único que tienes que ir es aquí al menú de opciones, opciones, en idioma, si saliera en inglés sería options, y creo que dice language, y aquí buscas en qué idioma lo quieres, africano, chino, inglés, italiano, japonés, polaco, ruso, o español, yo nada más le había dado clic aquí, español, y automáticamente cambia toda esta interfase a español, ahora, aquí en este lado izquierdo, están todos los libros de la biblia, aquí puedes navegar al libro que tú quieras, Jeremías, por ejemplo, Jeremías 31, aquí sale el capítulo, y aquí ya sale el, todo el versículo, pero mira, sale mi biblia, está en inglés, porque está en inglés, esta parte es la de la biblia, aquí nos dice, qué biblias tengo descargadas, aquí es la King James Version, la King James Version, con el signo de más, quiere decir que hay números strong, que ya hemos visto en clase, estos son números strong, si quieres comparar versiones, bueno, aquí te deja comparar versiones, nada más son estas dos, las dos versiones que tenemos, si quieres leer de manera paralela, bueno, aquí te da la opción, pero, pues yo no quiero la King James, vamos a buscar otra biblia, ok, esta es la ventana principal, de lectura de la biblia, ahora esta es la página de comentarios, este cuadrito es, de comentarios que otras personas, han hecho, respecto de estos versículos, que estás leyendo aquí en la biblia, son comentarios nada más, de otras personas, no lo vamos a utilizar, y aquí dice, de dónde están sacando estas referencias, o estos textos, aquí en la parte de abajo, a la derecha, está un editor, aquí tú puedes tomar notas, notas de estudio, notas de un diario, así como notas muy personales, notas de estudio, de lo que estás leyendo, o notas de un tema en particular, esto no lo vamos a ver ahorita, pero es así como un procesador de texto, para que tú puedas ir, puedes copiar y pegar, y escribir, y cambiar el formato, y así, como si tú fueras a preparar una clase, esto es muy útil, cuando estás preparando una clase, y aquí abajo salen los diccionarios, el diccionario Strong, y el diccionario Smith, que vienen cargados de manera, por default, nada más que mira, también están en inglés, y yo no lo quiero en inglés, lo queremos en español, ok, muy bien, entonces para cambiar, o para descargar, más bien lo que las biblias, en español, con números Strong, y el diccionario Strong, vamos a ir aquí arriba, en la interfase, donde dice, descargar, antes de pasar a eso, acuérdate, cuando cambiaste el idioma, de a otro idioma, de inglés a español, posiblemente te dice, que tienes que cerrar la ventana, y volverla a abrir, ok, cerrar el programa, y volverla a abrir, si eso te pide, bueno, pues eso, haz, cierre el programa, lo vuelves a abrir, y ya llegas, y está en español, bueno, vamos a parte de descargas, aquí en descargas, descargar, biblias, comentarios, diccionarios, devocionales, gráficas, o libros de referencia, o actualizaciones, para el programa, vamos a descargar, biblias, biblias, ok, espero que te esté siendo fácil, este tutorial, para que puedas, aprovechar el máximo, ok, aquí, nos vuelve a salir, todo lo que podemos descargar, aquí vamos a biblias, aquí están todas las biblias, en inglés, que cuestan dinero, no vamos a minimizar, porque no, no vamos a pagar, ahorita ninguna versión, aquí hay biblias en inglés, gratuitas o libres, ahorita también, vamos a cerrar esa opción, y vamos a cerrar, bueno, aquí están las versiones, ya por idiomas, no, aquí está en checo, danés, finlandés, alemán, vamos a buscar español, spanish, debe decir, serbio, spanish, aquí está, aquí está, ok, aquí en spanish, nada más nos recorremos para abajo, y ahí está, aquí están versiones que cuestan, que puedes comprar, ok, ahorita no vamos a comprar, vamos a bajar una gratuita, para que lo veas, entonces, aquí nos dice descargar, aquí nos dicen las versiones que hay, disponibles de manera gratuita, biblia del jubileo, de las américas, la de la reina valera, y aquí, ok, yo quiero bajar, por ejemplo, reina valera, le doy click aquí, y fíjate, salió este archivito aquí abajo, y luego, la reina valera, con números strong, esta es la que también vamos a utilizar, entonces le damos click aquí, y, y ya está lista para descargar, todavía no lo descarga, porque me da la opción de, descargar algunos otros comentarios, que yo ahorita no recomiendo ninguno, diccionarios, el diccionario strong, igual, vamos a cerrar esto, ahí, aquí nada más me da la opción de, el diccionario strong en español, en inglés, vamos a buscarlo, después en español, si está, si hay una manera de descargarlo, en español, devocionales, son para la lectura diaria, tampoco recomiendo descargar ninguno ahorita, gráficos, estos si los puedes descargar, son muy bonitos, son mapas, y gráficos, si le das click, que sale aquí abajo para descargar, atlas histórico, imágenes de la nasa, mira esta padre, descargar todos, a mi me gusta descargarlos todos, y solo lo tienes que hacer una vez, ok, bueno vamos a, a proceder, mira, esto es todo lo que va a descargar en tu computadora, y se va a quedar ahí, después tienes que regresar a este botón que dice descargar, y decirle comience, y entonces ahora si va a empezar a descargar, toda esta información que le pedimos que descargar, tenemos que esperar a que se complete, aquí, esta barra, hasta que llegue hasta acá, y bueno, aquí ya me dice, con palomita, que fue lo que ya descargó, y que es lo que le falta, ok, el más grande es aquí, este de los mapas históricos, pero la verdad yo si lo recomiendo, porque te da un buen contexto de, donde está pasando todo esto, y hay muchas otras cosas que puedes descargar, puedes aventurarte a descargar, e incluso a comprar las, las opciones que hay para comprar, y hay algunas que son de verdad muy valiosas, ok, a mí me gusta descargar también la Biblia en Hebreo, y bueno, para seguir aprendiendo, vamos a esperar un momento, recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, este, contáctame, a mi whatsapp directo, ahí, y a los que lo tienen, y podemos, auxiliarte para que instales esto en tu computadora, posiblemente la navegación sea diferente, te pida algunos otros permisos, o sea, un tipo de computadora diferente, avísame, y te ayudamos a que lo logres, mira, aquí ya no nos dice nada, ni que sí, ni que no, pero ya dice que ya descargó todo, entonces vamos a cerrar esto de aquí, mira, nos dice, reinicie el eSword, para ver lo que acabamos de incorporar, entonces lo vamos a reiniciar, ok, que quiere decir reiniciar, que lo tenemos que, salir, y volver a abrir, y ahorita está cargando lo que acabamos de nosotros descargar, mira, vuelve a aparecer la biblia, pero mira, ya aparecen aquí, en español, reina valera, el signo de más, quiere decir que tiene números strong, aquí los podemos ir consultando, la reina valera, sin números strong, para que la puedas leer, ok, y que eso fue lo que descargamos, y los diccionarios, y mapas, y atlas, están acá, ok, déjenme ver el recuerdo donde, ventana, comentarios, diccionarios, herramientas, aquí está, visor de gráficas, aquí en el visor de gráficas, están los mapas que descargamos, miren, los mapas clásicos, los históricos, los de la NASA, y los de un atlas, que se llama atlas smith, ok, está muy padre, aquí yo lo, esto lo recomiendo, aquí en los mapas, te dice, en esta sección, donde están, lo que son los que tiene disponible, ok, cambias a la NASA, y aquí, te dice que otros mapas, tienes disponibles, los históricos, y aquí te dice, cuáles son los que hay en este, atlas, este la verdad, me gusta mucho, ok, cerramos esta ventanita, y regresamos acá a la Biblia, y bueno, yo creo que voy a tener que hacer un tutorial, para poner el diccionario Strong, en español, porque ahorita no lo vi, pero con esto, que acabamos de hacer, ya tienes, una herramienta instalada, ok, para, poder estudiar tu Biblia, en inglés, en español, y, poder empezar a estudiar, un poquito más, ok, bueno, me despido de este tutorial, instálalo, y, contáctame, para lo del diccionario Strong, en español, poderlo dejar aquí instalado, se me hace que hay que descargar un archivito aparte, y instalarlo, instalarlo así como lo hicimos ahorita, ok, un saludo, y estamos en contacto.